Fiesta Jurásica Claudia Cervantes se encuentra disfrutando al máximo el mejor papel de su vida, el de mamá de su pequeño Santi, quien cumplió 3 años y lo celebró con una divertida fiesta temática de dinosaurios en un jardín al poniente de la Ciudad de México, donde asistieron a alrededor de 60 invitados, entre familiares y amigos, duró 6 horas y el festejado estuvo feliz, sobre todo con el espectacular show de dinosaurios. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz bailó con el pequeño el vals, el Danubio Azul, exactamente a la hora que nació y desde que llegó a este mundo tienen esa linda costumbre. Y al final junto a todos los invitados bailaron en medio de la espuma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!